Así nace uno moda o cinco en una plaza. 1. Necesitas un espectador. 2. Un especialista de autos en plazas. 3. Un plano. 4. Uno moda o cinco. 5. Agrandador marca Dalton. 6. Mezclas todo. Y 7. Dejamos reposar por unos minutos. 5. Ven y conoce o moda o cinco dentro de la gran plaza. Dalton. Pasión por ti. 7. Dejamos reposar por unos minutos. 11. Dejamos reposar por unos minutos. 11. Dejamos reposar por unos minutos. 11. Dejamos reposar por unos minutos.